Y entre Cintia de a una, de a una. Cintia, ¿vos te pasas algo con Janina que no sepamos? No, que no me banco que quiera tener... Porque te veo como un poco harta. No, no me banco que... No, no me robó ningún canje por ahora, no es mechera de eso. Ella trabaja muy bien en sus cositas, yo en las mías. Pero no me banco que siempre quiera tener la santa palabra, ¿no? No, no es siempre tiene la razón ella. Aparte siempre critica lo demás y ella está haciendo lo mismo. Entonces, bueno, a bancársela, agua y ajo. Ay, no te das la canchera, Cintia. ¿Vos te pasas algo con Cintia? Sí, me malimita. Alma del panel. Me malimita. Quieres ser Janina Latower, la entiendo. ¿Te imito? ¿En qué, mi amor? ¿En qué te imito? En todo, lo dice la gente. Que hace la mirosa. Buah, buah, buah. Vos, esperá, esperá. Yo hace años que laburo y siempre fui loca, revirada. Bajame dos tonitos. ¿Qué tenés el título? Que inventaste la cumbia, esto, lo otro. O sea, como todas las que salieron... No, como todas las que dicen... Ay, se copió del pasito de la cumbia, esto, lo otro. Todo inventado. Estaba bastante marcado. Empezaste buenita y ahora estás muy cocorita. Yo no empecé buenita, nunca fui buena. Lo que me faltaba, que me digas buena. Nunca fui buena, siempre fui loca. Pregúntale a Ángel, siempre fui revirada. Siempre, siempre. Las dos. Me cae bien, me da un poco de ternura. A pesar de que se me hace la canchera. ¿Canchera en qué? Pero ahí dijo Cintia, detecté dos cosas. Contanos. Una, que te dijo antes, siempre te crees que tenés la palabra tanta, Janina. Sí, es verdad. Una. Dos, recién te tiró ahí, te crees el alma del panel, que es algo que dijiste... También es verdad. No sé en dónde, Janina, yo también te puse en una nota. Son como Pampita y Nicole lo que es acá. Lo del alma del panel lo dije en mis historias, amo que las leas vos también. No, lo vi en un portal que lo levantó. Ay, me encantaron todos los portales. Yo me considero eso, está mal, no tengo abuela, me piropeo sola. Son el alma del panel.